El alcalde de Funza Jorge Enrique Machuca López celebró el Día de las Madres con un espectáculo que inició con la Orquesta Azúcar, seguido del trío Martino, un show de música para planchar y la gran presentación del cantante Gali Galeano. Cerca de 5.000 madres se hicieron presentes en la plazoleta Marqués de San Jorge para atender el llamado del alcalde Jorge Machuca para conmemorar su día. ¡Que vivan todas las mamitas de Funza! Primero, como siempre, hay que darle gracias a Dios y a ustedes mil y mil gracias por siempre seguir creyendo en Funza Avanza. Claro que nos sentimos felices de festejar el Día de la Madre. Desde Desarrollo Social nos unimos con el Centro Cultural Bacatá para hacer esta gran celebración. Yo invito a todas las mujeres funzanas a que se vinculen con los diferentes programas de desarrollo social. En este gobierno, así como en el gobierno pasado, seguimos dando una importancia relevante a las mujeres de Funza. Muchas gracias por la invitación, a la alcaldía y a todas las madres, pues que esta noche las esperamos para que disfruten de nuestra música. ¿Cómo va a ser esta música? ¿Qué tienen para las madres? Bueno, un repertorio muy romántico, muy seleccionado, muy, muy viciente para esta ocasión que es tan especial, ¿no? ¿También había venido a Funza? No, primera vez, pero con la expectativa de llegar a esos corazones de todos. El Centro Cultural Bacatá hace un esfuerzo importante para atraer artistas de calidad y así será no solo este evento, sino todos los que vienen. Queremos estar acorde con el municipio, con la ciudad y cada día traer mejores espectáculos para todos los funzanas. ¡Qué saludo le dije a las madres también! Mamitas, que pasen un feliz día, que ojalá todos los 365 días de la semana fuera de la mamá. ¿Cómo la está pasando? Bien, sí, está bien. Estoy saludando al doctor Machuca, muy agradecida por el homenaje que nos está brindando. Estas son muy buenas cosas que hacen por nosotras las mujeres. ¡Que viva la alcaldía! La gente es muy linda y bueno, feliz de compartir con mi gente ya de mucho tiempo. ¿Ya ha venido a Funza? Sí, habíamos estado, pero siempre es maravilloso. ¿Qué saludo en este día tan especial a las madres de Cali? Siempre uno sabe que la mamá es lo más maravilloso, pero el día que ya no está, se da cuenta que lo que hay por dentro es un vacío total. Entonces, para todas las madres, un abrazo, un beso, que Dios me la bendiga. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!